La fiesta de carnaval en Quequén concluyó este domingo con la presencia del intendente municipal Facundo López. El cierre musical estuvo a cargo del grupo Los Alpes, precedido por Julio Lacasañe y Santiago Sarría. La fiesta, que tuvo lugar en la avenida 554, fue organizada por la delegación municipal de Quequén. Precisamente a su titular Pablo Bugando y a sus colaboradores hizo alusión el intendente López al hablar sobre el escenario. Quieren que Quequén vuelva a tener el brillo de otros años y ojalá lo podamos lograr todos juntos, remarcó el jefe comunal. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, de todos Quequén, disfrutando estos tres días de carnaval. Agradecer todo el laburo de la delegación que realmente quieren a Quequén, quieren que vuelva a tener el brillo de otros años. Y ojalá que lo podamos lograr todos juntos. Agradecer a todas las murgas, agradecer a todos los stands y disfrutemos entre todos que es lo más lindo que nos puede pasar. Gracias a todos por acercarse. Una alegría ver tanta gente queriendo volver a instaurar los carnavales acá en Quequén. Y esto es lo que estábamos buscando, ¿no? Alegría, pasarlo bien con la familia, en un marco festivo y un poco aplacando estos tiempos que vivimos, ¿no? De separación, de por ahí mucha violencia y esto es lo que estábamos buscando, ¿no? La verdad que esto queremos empezar a tenerlo como una fecha fija para Quequén. Quiero que sepan que nosotros a partir de ahora vamos a tratar de generar un cambio en Quequén. Muchísimas gracias, que disfruten esta noche y tenemos mucho espectáculo por delante. En cuanto al desarrollo del último día, volvieron a brillar los disfraces en el desfile y en tal sentido resultó ganador Magnolia, dejando en segundo lugar a La Brujita, completando los tres mejores cien pies. Los premios fueron entregados por el secretario de Gobierno, Valentín Bustillo, Gustavo Zunino, responsable del área de Cultura, y el propio delegado municipal, Pablo Bugando. Durante esta fiesta se contó con la participación especial de Cultura y de las tres murgas de Necochequequén. Reventados del ritmo, hoy bailaré y centenario. Gracias por ver el video.